...enamorada, como no, levante la mano a quien le gusta Amar a la antigüita, lo baila, lo baila con nosotros Ay, ay, ay Que bonita seré ya, miro que la miré Y me sufrió, le gusté y me gustó Esta cosa, mi hijo, pa' que viva que En mi corazón y a ser feliz Es más lo que quiero, que le traigo todo Yo sabré cuidarla, mi amor, quererla a mi modo Pero a la antigüita, bonita, a la antigüita Serían estas festas, flores y carititas Pero mucho amor, mi vida, va a tirar pa' arriba Pero a la antigüita, bonita, a la antigüita Usted no es obvio, no es obvio, es un privilegio Sin el honor de tenerla, yo voy a quererla bonita Pero a la antigüita Pero a la antigüita Siempre vas meneándote en tu caminar Un pasito aquí y otro más allá Y no pares nunca todo de coquetear Este es un ritmo rico y suave pa' bailar Suave pa' bailar, suave pa' bailarlo así Con tu pareja linda Y suave pa' bailar, suave pa' bailar así Cuando tú bailas, picas tus cadenas Ya te batas y desesperas Y cuando bailas linda, te has enreda Y aceleras a cualquiera Será tu cuerpo al bailar O tu precioso mediar Será tu cara tan linda Que a todos nos gusta y hace suspirar Será tu cara tan linda Que a todos nos gusta y hace suspirar Y estoy de maravilla Que no me ha afectado lo de tu perdida Pero con un dedo no se tapa el sol ¿Cómo dice? Estoy muriendo, muriendo por verte Estoy muriendo, muriendo por verte Estoy muriendo, me salto Estoy lento y muy fuerte Vida, devuélveme mis valientes días Mis ganas de vivir y la vida Me devuelven en el aire Cariño mío, sin ti yo me siento vacío Y las tardes son un laberinto Y las noches me saben a puro dolor Devuélveme el aire Vida Vida Vida